saludos que tal muy buenas noches bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de más que palabras nuestro espacio de entrevistas aquí en Más TV Huelva como siempre con la mirada puesta en nuestro territorio en la provincia de Huelva y de una manera u otra analizar cuál es el día a día cuál es nuestra situación hoy lo hacemos en crónica política tenemos con nosotros al vicepresidente de la diputación provincial y también secretario de política municipal del partido socialista Ezequiel Ruiz un serrano que hoy pues se acerca hasta los estudios de Más TV Huelva los estudios ubicados precisamente en la sierra para charlar y para analizar la actualidad de nuestra provincia Ezequiel bienvenido buenas noches muchas gracias por invitarme a este espacio y un placer compartir con vosotros unos minutos bueno cómo va el verano bueno va intenso un verano con muchísima calor que estamos teniendo y también con mucha noticia y mucha actividad en torno a la actualidad política y también a la pandemia que nos ha solado en marzo y que todavía no hemos conseguido salir del todo bueno más que salir de Ezequiel estamos en una situación otra vez comprometida no porque se habla ya incluso de una segunda oleada de esta pandemia miramos con mucha preocupación porque estamos viendo en los últimos tiempos varios brotes en determinadas partes de España y la verdad que mucha preocupación por cómo puede afectar a determinados temas el gobierno central tuvo el mando único durante mucho tiempo yo creo que el gobierno central ha hecho una gestión muy buena de la crisis sanitaria con los fallos que se hayan podido tener porque es algo nuevo que era muy complicado de gestionar pero ahora vemos que el mando único están las comunidades autónomas y que es más fácil pedirle a otras administraciones que hagan cosas cuando tú tienes el mando único no es tan fácil tomar decisiones y estamos viendo pues que hay rebrotes y estamos a la espera de que se tomen algunas medidas pues para intentar paliar y parar esos rebrotes y que no nos veamos en una segunda pandemia a la vuelta de la esquina esperamos que no que se solventen y que podamos luego volver a por lo menos a esta nueva normalidad y siga desarrollándose la vida también por todo y sobre todo por el sector económico porque sería un duro palo otra vez que tuviera que paralizarse la actividad económica cuando hay sectores todavía como el de la cultura como el sector de los feriantes los grupos de música que prácticamente en el año 2020 el turismo van a ver muy mermados no van a tener prácticamente ingresos precisamente ahora se está hablando mucho de turismo Ezequiel de nuestra provincia es eminentemente turística afortunadamente en nuestra provincia tanto en la primera crisis como en esta segunda bueno en estos últimos días estamos conociendo algunos contagios ya en nuestra provincia pero parece que está en una situación bastante menor con una afectación menor que otros puntos de la de la geografía nacional pero si es verdad que el turismo le está afectando muchísimo no si muchísimo y además es verdad que cuando parecía que salíamos pues hay noticias que son preocupantes como la provisión del reino unido de viajar cuando uno de cada cuatro turistas que viene a nuestro país en nuestra comunidad autónoma es inglés y bueno vamos a ver cómo aguanta el sector cómo va aguantando están haciendo esfuerzos a ver si somos capaces de salir más pronto que tarde porque la temporada fuerte que prácticamente acaba en septiembre octubre pues se va a ver muy mermada claro sí son dos aspectos fundamentales ahora tendremos oportunidad de hablar de ellos esta crisis sanitaria y también socioeconómica porque al final todo va unido y la sociedad está pasando un mal momento no sólo por esa inquietud en lo que a los sanitarios se refiere y a la parte de salud sino también bueno pues por el desempleo por los ERTE por la situación que se está dando a nivel de sociolaboral y socioeconómico si empezamos una crisis sanitaria que se colapsaron muchas de las urgencias de los hospitales que han provocado más de 30.000 fallecidos en nuestro país es verdad que nuestra comunidad autónoma aguantó ahí un poco con números mejores pero no dejó de ser también traumático pero es verdad que luego viene la crisis económica con muchos negocios que no han podido volver a la normalidad que han tenido que cerrar y es verdad que el gobierno centraliza ahí un gran esfuerzo en cobertura con ERTE con ayudas pero nada es suficiente yo creo que los empresarios lo que quieren es poder volver a su actividad normal poder volver a abrirse un negocio y poder disfrutar de todos los beneficios de una situación normal que hasta ahora no la estamos teniendo entonces bueno una situación muy complicada que esperemos que no se vea agravada en los próximos días porque ya te digo habría negocios que sería muy complicado que pudieran aguantar una nueva oleada de cierre de parálisis de la actividad económica e incluso con el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno central que se han prorrogado creo los ERTE hasta octubre bueno han garantizado ahí un poco por lo menos las necesidades básicas de todas estas personas pero la verdad que es un tema muy complicado como vuelva a agravarse la situación Ezequiel por terminar en esta información o este análisis general que estamos haciendo de la situación actual también se está hablando mucho estos últimos días de esa importante ayuda que llega desde Europa más de 75.000 millones de euros a fondo perdido en nuestro país ¿qué podemos adelantar del uso que se le va a dar a esos fondos? Bueno se puede adelantar poco yo creo que ha sido un acuerdo histórico que ha sido importante que Europa ha dado un paso al frente que lleguen esta cantidad de fondos pero es verdad que el gobierno ha asumido muchísimos gastos durante toda esta crisis y yo creo que la gran parte del dinero va a ir a paliar todos esos gastos que ha habido que poner a disposición de la gente pues a través de como te he dicho de los ERTE a través de ayuda a los autónomos que era un sector que nunca habían tenido ayuda históricamente que ahora han estado cubiertos a través del ingreso mínimo vital que se ha puesto también en marcha y va a venir a paliar un poco pues todo ese gasto que ha habido que hacer para no dejar a nadie atrás porque es una situación muy complicada en la que el gobierno yo creo que además de una manera correcta ha intentado pues que no se quede nadie atrás y que todos podamos seguir avanzando hacia adelante y todos por lo menos puedan tener las necesidades básicas cubiertas y ahí la Diputación de Huelva pues también ha hecho yo creo que un trabajo importante en ese sentido Después hablaremos de la Diputación de Huelva pero si te parece que vamos a ir bajando por administraciones es en contraposición al apoyo o a la buena valoración de la gestión del gobierno el Partido Socialista hace una crítica importante a cómo ha asumido esta crisis sanitaria y socioeconómica la Junta de Andalucía en manos del Partido Popular y Ciudadanos Sí, porque nosotros entendemos que hay un ataque al mundo rural, a los pequeños municipios es verdad que se puso un fondo desde la Junta de Andalucía primero para menores de 1.500 luego de 1.500 a 5.000 y los mayores de 20.000 estaban cubiertos pero han dejado ahí un amplio porcentaje de pueblos que son los que van de 5.000 a 20.000 que no le han dado absolutamente ningún recurso para paliar y luchar contra la crisis del coronavirus del COVID que los ayuntamientos han sido en esta crisis los que han tenido que aguantar porque al final para lo bueno y para lo malo son la primera ventanilla a la que va el vecino son los ayuntamientos los que han tenido que llevar a cabo las labores de desinfección las labores de información, las labores de llevar a cabo medidas pues para paliar y parar esta crisis primero sanitaria y luego económica y la Junta de Andalucía pues un poco ha pasado de perfil de todo esto no ha estado en contacto con los ayuntamientos, lo ha hecho detrás y de espaldas a ellos ha habido recortes durante la pandemia en el transporte público ha habido muchas poblaciones que han visto cómo se han recortado estos servicios como San Silvestre, La Redondela, Los Marines, Las Cumbres, Hinojales, Cañaveralpa y Mogo en las líneas que iban a Huelva y a Sevilla la gente, los alcaldes y alcaldesas de estos municipios lo entendieron como algo puntual pero es verdad que cuando ha pasado la crisis sanitaria no se han repuesto estos servicios de transporte con lo cual pueblos muy envejecidos con gente mayor que tiene que utilizar el autobús porque no tiene otros medios para ir a determinado sitio pues están viendo cómo están siendo abandonados pero si dejas esto y te vas a la sanidad es lo mismo pues hay muchos centros o muchos centros de salud o consultorios que cerraron y se centralizaron en determinados puntos porque decían que por el protocolo de COVID para luchar mejor contra esta pandemia pero hemos visto como cuando ha pasado la pandemia esos servicios no se han repuesto estamos hablando por ejemplo de La Nava o estamos hablando de otros municipios por ejemplo como Puerto Moral que en el mes de julio creo que de los 22 días del estivo que hay entre 12 o 14 no vamos a tener médicos entonces estamos viendo sitios como San Bartolomé de la Torre que han cerrado el servicio de urgencias y luego sitios donde la atención primaria tan necesaria en nuestros pueblos con poblaciones tan envejecidas pues han visto cómo van mermando las horas esto en contraposición a cuando nosotros gobernábamos la Junta de Andalucía que yo he tenido que escuchar una y mil veces que cuando ellos llegaran al gobierno iban a poner médicos las 24 horas en todos los núcleos y al final te ves que ya no solo es que no mantengan lo que ya teníamos que siempre hemos dicho también que era mejorable sino que encima lo han recortado y lo han dejado en muchos casos en la mitad de los servicios que teníamos entonces aquí se demuestra que una cosa es predicar y otra dar trigo es muy fácil cuando estás en la oposición puedes hacer demagogia decir que vas a tener médicos las 24 horas o si hablamos del CHARE decir que el PSOE no acababa el CHARE porque no quería que había métodos y había mecanismos para retomar las obras y van a hacer dos años que el gobierno de PP más ciudadanos con el apoyo de Vox gobierna la Junta de Andalucía y el CHARE sigue parado y ahora ellos dicen lo mismo que nosotros decíamos en su día que es que hay un proceso judicial abierto y no se podía retomar entonces al final las mentiras y la demagogia pues con el tiempo se demuestran nosotros también el tema de médicos especialistas decíamos que era complicado que vinieran especialistas y médicos a las zonas rurales porque tienen otra oferta y se iban a otro lado y era todos los días una lucha con el Partido Popular sobre todo y ahora pues vemos como entre o tinto cada vez hay menos especialistas y en la atención primaria cada vez hay menos médicos y no hacen nada por solucionarlo porque al final tú eres el que está gobernando ahora y el que tienes que poner los mecanismos para no dejar a esta población y más en un momento en el que hay rebrotes de coronavirus pues sin atención primaria y sin atender a los ciudadanos y ciudadanas de estos municipios que como ya hemos dicho suelen ser población en envejecidad y población de riesgo Desde el Partido Socialista están siendo ustedes muy críticos sobre todo digamos la parte o el sector más joven del Partido Socialista muy crítico con la Junta de Andalucía precisamente en la atención a los jóvenes Sí, primero hemos intentado hacer una, al principio cuando sale la pandemia hemos intentado hacer una oposición responsable no hemos querido hacer la misma oposición que Casado le ha hecho a Pedro Sánchez sin argumento y por la gresca y creíamos que en un momento así necesitábamos remar toda la misma decisión y le hemos dado un margen de confianza al gobierno Andalucía una vez que vemos que ese margen de confianza pues no responde pues hemos endurecido las críticas porque entendemos que no se pueden permitir ciertas cosas estamos viendo pues recortes en todo tipo de casos por ejemplo un caso fragante es el tema de los colegios estamos a escaso un mes de que vuelva el curso escolar y el plan de retorno escolar de la Junta de Andalucía es todo un plus no hay absolutamente nada, no está dotado económicamente y le echan la responsabilidad a los equipos directivos y también a los ayuntamientos en la desinfección, en garantizar las medidas sanitarias los ayuntamientos, muchos de ellos ayuntamientos pequeños hacemos la limpieza ordinaria pero esto es una cosa extraordinaria y ante crisis extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias no puede echarle a los ayuntamientos la responsabilidad de que tengan que garantizar las condiciones sanitarias junto con los directores porque ya no solo es la responsabilidad es que encima se la das sin una dotación presupuestaria cuando por los estudios que hemos visto el gasto triplicaría el gasto normal de una limpieza del colegio y además hay que garantizar pues que los niños y niñas que vuelvan a los colegios pues vuelvan en todas las garantías el PSOE presentó en el Parlamento de Andalucía una moción para intentar garantizar un plan de retorno en el que se garantizara todo este tema de la limpieza de la desinfección, de las condiciones sanitarias pero también de la brecha digital porque esperemos que no pero si hay una segunda pandemia el final del curso escolar ha salido adelante sobre todo por el esfuerzo de los equipos directivos de los profesores, de las familias, de los niños pero es verdad que hay muchas familias que con la brecha digital no han podido tener el mismo acceso a internet y las mismas oportunidades que otras familias y lo que queremos es que ahora se implante un plan para si esto llega pues poder solventar y que esos chiquillos, esas chiquillas pues también tengan la capacidad de terminar los cursos y de hacer el curso con total normalidad y con total garantía pero el Partido Popular y Ciudadanos no están por la labor y ya te digo están improvisando continuamente el señor Imbroda está desbordado con esto y además ya no lo decimos nosotros porque al final que lo diga un partido político de otro a veces pues pierde la credibilidad ya son los directores los que están en pie de guerra los que están diciendo que esto es una chapuza que esto no puede continuar ahí así e incluso ha habido en Sevilla en la provincia de Sevilla una carta que han escrito al consejero en la que todos han firmado todos los directores de todos los centros diciendo poco menos más o menos que esto es una chapuza incluso ha habido algunas dimisiones ya de directores de centros escolares porque entienden que ellos no pueden ser las personas las que echen la responsabilidad junto a los pequeños ayuntamientos de garantizar las condiciones sanitarias para la vuelta al colegio así que una chapuza tras otra como las ofertas que hacen express de 24 horas para ahora han sacado una plaza de 131 técnicos de la administración local en la que abren un proceso de 24 horas y el que entrega el currículum y contratan por total orden de llegada cuando lógicamente todos sabemos cómo funciona esto y seguramente habrá gente preavisada para que lo entregue rápido y se saltan pues todas las garantías de capacidad, mérito e igualdad y al final con la excusa del tema sanitario cuando muy pocas de esas plazas van al tema sanitario así que lo que estamos asistiendo es una chapuza tras otra un ataque a lo rural tras otro también podemos hablar del plan aire que es el plan de empleo que creó la Junta de Andalucía que viene dotado con muchísimos menos millones de euros es verdad que los pueblos más pequeñitos han salido con un poquito más de dinero pero por ejemplo pueblos como Corte Gana han visto reducido en más de un 50% la asignación para la generación de empleo entonces entendemos que es un ataque total al mundo rural que a ellos no les importa el mundo rural porque es verdad que la gran mayoría del mundo rural es un voto socialista y entendemos que es un ataque total porque no les interesa y porque no están preocupados por ello y el PSOE por supuesto como no puede ser de otra forma va a levantar la voz contra esta injusticia y pedimos pues igualdad y el de trato para las personas vivan donde vivan en los núcleos que vivan y en estos temas tan importantes como hemos hablado como son la sanidad la educación o el transporte público precisamente en la educación ustedes han llevado ya a cabo algunas acciones los alcaldes del Partido Socialista han presentado un documento en la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en el caso de nuestra provincia de Huelva también creo que han hecho otras acciones de contabilizar económicamente qué gastos tendría esa obligatoriedad de desinfección de los colegios qué va a ocurrir con este tema porque los alcaldes se niegan a hacerlo la Junta obliga a que se haga los alcaldes se niegan a hacerlo porque no es una competencia de los ayuntamientos la competencia de los ayuntamientos el mantenimiento de la limpieza ordinaria esto es algo extraordinario con lo cual es la Junta la que tiene esta competencia la que tendrá que articular los mecanismos necesarios para que esto se haga y aparte ya no es un tema de competencia es que además es una competencia que nos mandan pero además no viene dotada dotada económicamente porque si estuviera hablando de colaboración interadministrativa que al final los ayuntamientos son los más cercanos los que mejor pueden hacer las cosas bueno pues si se ha cuantificado que va a triplicar en muchos casos el gasto que se va a tener que hacer en limpieza porque imagínate un colegio pequeño de un pueblo pequeño en el que una limpiadora o un limpiador va cuatro horas por la tarde y limpia las aulas el colegio ahora no estamos hablando de eso estamos hablando de que va a tener que estar una persona allí durante toda la jornada escolar limpiando los cuartos baños limpiando lo que los chiquillos toquen un poco para garantizar estas normas sanitarias entonces primero no es una competencia la Junta Andalucía intenta imponer a los ayuntamientos este problema traspasar este problema y quitárselo ellos pero además que lo intenta traspasar sin dotación económica que es muchísimo peor y muchísimo más rara así que vamos y por lo que conocemos los alcaldes están dispuestos los ayuntamientos están dispuestos a hacer esa desinfección pero siempre que tengan una dotación presupuestaria para poderla llevar incluso con dotación presupuestaria es un problema grave y un marrón grave pero bueno es diferente si al final es una un intercambio entre administraciones una colaboración entre administraciones que venga dotada que no venga dotada muchos pueblos pequeños la capacidad económica que tienen no da como para triplicar el gasto que hacen en la limpieza del colegio es imposible que lo puedan asumir porque no tienen capacidad para ello entonces al final ya se hizo una concentración a las puertas de la delegación y ahora pues también se ha mandado cartas tanto a la delegada como al consejero con la preocupación de todos los ayuntamientos porque ya te digo es que estamos a un mes escaso de que empiece el colegio y esto no puede quedar a la suerte y a ver hay que generar ya un clima de tranquilidad a la familia todo perfectamente amarrado un clima de tranquilidad a la familia pero también a los equipos directivos los equipos directivos están muy preocupados con este tema porque ellos mismos entienden que no van a ser capaces de garantizar las condiciones sanitarias adecuadas para la vuelta al colegio pues es uno de los temas que va a ser seguramente en el final de verano un elemento importante en nuestra sociedad porque la llegada del curso escolar o la apertura del curso escolar no solo significa que los niños empiecen su actividad lectiva con normalidad sino también lo que eso conlleva para el tema de conciliación para el tema de la situación laboral de las familias y estamos en un momento que lo que pide un poco el sistema educativo es bajar la ratio para ello hay que subir la contratación de profesores porque si al final lo que estamos hablando es intentar que se agolpen cuanto menos mejor gente mejor pues hay que bajar la ratio y en vez de haber 25 o 30 por clase que haya 14 o 15 eso significaría la contratación de más profesores y estamos viendo que es al revés que están contratando menos profesores que otros años entonces desde el partido socialista desde los pueblos socialistas y no solo socialistas hay mucha preocupación entre alcalde de otros colores políticos que es verdad que a algunos le cuesta más decirlo públicamente pero están muy preocupados porque va a ser un problema también para ellos Ezequiel terminamos hablando de la institución de la cual es vicepresidente que es la Diputación Provincial de Huelva hace una semana se presentaba un plan especial para los municipios para los ayuntamientos recordamos esa denominación de la diputación como el ayuntamiento de los ayuntamientos como la institución más cercana a los pequeños municipios a los pueblos como valora este plan especial y cuáles son las aportaciones que hace la diputación en este momento tan excepcional que estamos viviendo Bueno, pues nosotros si puedes hablar con los alcaldes y alcaldes de esta provincia la entidad que ha estado de la mano de ellos y que ha estado del primer momento echando una mano a los ayuntamientos como ayuntamiento de los ayuntamientos la Diputación Provincial de Huelva con Ignacio Caravallo su presidente a la cabeza pero es verdad que los ayuntamientos son los que al final han tenido que articular y han tenido que dar información y han tenido que comerse el marrón cuando había algún caso positivo y la Junta Andalucía no quería darle los datos y no quería que se hiciera público porque al final lo que intentábamos era tranquilizar y que si había en algún caso pues tranquilizar a la población y que todo el mundo estuviera tranquilo pero la Junta se negaba a darnos los datos y la Diputación de Huelva pues ha intentado echar una mano en todo lo que ha podido empezó con medidas en las que se triplicó la ayuda a las familias más vulnerables para que nadie pasara problemas de hambre y falta de alimentación y se triplicó el dinero para este servicio a través de los servicios sociales comunitarios y luego también pues echamos una mano en el tema de la desinfección hemos colaborado en la desinfección de 53 de mayores 53 centro de mayores que no eran competencias nuestras residencias mayores no me salió la palabra pero que no eran competencias nuestras pero que creímos que era una cosa excepcional y se ha colaborado con una empresa en la desinfección de estas residencias mayores pero también a través del consorcio de bomberos que es dependiente de la Diputación Provincial de Huelva se han desinfectado los núcleos urbanos de los menores de 2.000 habitantes tanto pueblo como aldeas y también se ha echado una mano para todos estos pueblos que tenían menos recursos la Diputación Provincial y el consorcio de bomberos dieron un paso adelante para que estos pueblos también estuvieran desinfectados sobre todo las zonas como consultorios farmacias tiendas que en aquel momento de confinamiento era donde más tránsito había después también se hizo una labor importante se dio un paso al frente con el tema de las mascarillas y los guantes cuando no había EPIC para esta crisis sanitaria y la Diputación consiguió comprar y repartía a todos los municipios luego también se han hecho varios programas económicos para ayudar a los pueblos como un anticipo de avales de 11 millones de euros para los pueblos que más lo necesiten una línea de anticipo reintegrable que se aprobó en el último pleno de la Diputación Provincial de Huelva para que algunos ayuntamientos puedan también hacer algún tipo de inversiones el plan económico social y la concertación ordinaria de 4 millones y medio conseguimos sacarlo adelante en plena pandemia para poner los recursos a disposición de los ayuntamientos con la mayor rapidez posible y ahí tengo que romper una lanza en favor del área de innovación de la Diputación Provincial de Huelva porque se ha bateo el cobre para que en este momento en el que nos pilló de golpe y no estábamos preparados a articular sistemas para que todo siguiera funcionando con los técnicos teletrabajando desde casa desde las videoconferencias que todos hemos podido ver en esta pandemia pero también pues que todo el tema de firma electrónica de firma documento y de intercambio no solo desde la Diputación Interna sino con los 80 ayuntamientos de la provincia ha funcionado bien y hemos conseguido sacar el plan económico y social dotado con 2 millones para la generación de empleo y el plan de concertación ordinaria de 4 millones y medio en pleno mes de marzo adelante eso era importante porque le ponían recursos ya a los ayuntamientos los que ellos podían contratar gente pues para desinfección para limpieza para ayudas a la población para ayudas a autónomos y eso ha sido importante que se sacara en pleno confinamiento y después a raíz del conclave de alcaldes que nuestro presidente pues le pidió a los alcaldes y alcaldesas que hicieran aportaciones de cómo podíamos ayudar y creamos un fondo con todo ese dinero que no se había gastado por la pandemia y para que la gente me entienda pues por ejemplo la huelva extrema que no se llegó a realizar la aprobación del foro del foro tampoco la del castillo de niebla tampoco pues todo ese dinero hicimos un fondo común y hablamos con los ayuntamientos con los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos a ver cómo podía ayudar y la gran mayoría o la práctica generalidad de alcaldes y alcaldesas de concejales y concejales lo que pedían era un plan extra de concertación la concertación es un sistema que empezó en 2013 a funcionar en la Diputación por el Estado de Huelva que la Diputación le da de manera incondicional dinero al ayuntamiento y los ayuntamientos determinan en qué gastan ese dinero y para qué llevan a cabo esos recursos porque cada ayuntamiento conoce cuáles son las necesidades mejores de su pueblo uno puede crear un programa de ayuda a jóvenes otro a estudiantes otro autónomo otro tiene que hacer una pequeña obra otro tiene que dar más dotación para alimentos pero entendimos que desde la mayoría de edad que tenían los ayuntamientos eran ellos los que los que tenían que determinar y efectivamente después del conclave de alcaldes que se llevó a cabo pues se ha hecho un plan especial de concertación dentro del plan Funciona de Diputación de Huelva que está dotado con 3 millones de euros en torno al 70% del ordinario y se está ahora gestionando pues para que los ayuntamientos tengan cuanto antes también estos recursos y puedan utilizarlo y gastarlo pues en lo que estén necesarios y también un poco para ver cómo cómo va evolucionando esto que igual le va a hacer falta para determinadas acciones que ahora mismo pues no sabemos claro pues si le parece o si te parece Ezequiel vamos a terminar esta entrevista en clave de futuro sabemos que es muy difícil vaticinar en este momento en el que estamos que puede ocurrir ni siquiera casi la próxima semana pero desde bueno tu visión como vicepresidente de la Diputación también como miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista ¿cómo va a ir nuestra provincia en los próximos meses? Siempre ¿y cuál es el mensaje que te gustaría darle a los ciudadanos? Siempre un mensaje de esperanza y de positivismo y esperemos que esto se controle y sobre todo si hay que pedir la responsabilidad individual esto no es un problema mío solo sino que yo puedo contagiar a otras personas puedo contagiar a familiares igual yo no soy una persona de riesgo pero seguro que todos tenemos abuelos hermanos tías primos que están en una situación de riesgo y tenemos que ser responsables intentar cumplir con las medidas de seguridad que nos dicen con la mascarilla lavarse mucho las manos mantener la distancia de seguridad e intentar evitar esas concentraciones de gente en un ambiente festivo que muchas veces nos relajamos y hace que al final el virus que hasta que no tengamos una vacuna probada y que seamos capaces de acabar con él vamos a tener que estar en esta nueva normalidad porque es verdad que es un virus que como se ha comprobado se propaga muchísimo y afecta a muchísima gente y lo que no podemos retroceder atrás y no podemos volver a ese momento de atasco de hospitales de centros de salud de urgencias porque sería muy malo para toda la sociedad muy malo para la economía y tenemos que ser responsables individualmente yo creo que si todos somos responsables vamos a conseguir para este virus vamos a conseguir más pronto que tarde que esta situación vuelva a una nueva normalidad hasta que esté la vacuna yo quiero ser un mensaje positivo y desde el Partido Socialista vamos a reivindicar ayudas al medio rural y no vamos a dejar que el PP y el Ciudadanos ataquen al mundo rural precisamente en clave y para terminar en clave política parece que se está hablando mucho también estos días de la necesidad de una situación tan excepcional que también haya digamos una actitud excepcional por parte de las formaciones políticas de un acercamiento de una unión de criterios ¿ocurirá esto alguna vez o sigue siendo una utopía? Esperemos que sí yo creo que la gente lo que nos demanda y nos pide mayor comprensión que no busquemos la gresca por la gresca pero cuando tú escuchas el discurso de Pablo Casado estos días atrás en el Congreso de los Diputados es complicado llegar a acuerdos con determinadas porque lo único que buscan es la gresca la pelea la confrontación porque lo único que están pensando en clave electoral y en poder derrocar al gobierno de Pedro Sánchez que haya una nueva elección e intentar asaltar el poder yo creo que es un momento de tener todos más responsabilidad de hacer una oposición responsable que nosotros hemos hecho en la Junta de Andalucía sin intentar confrontar sino en un momento en el que era una situación excepcional con medidas excepcionales estar todos a una e intentar todos salir de esta situación que es muy complicada que estuviera quien hubiera estado gobernando es muy difícil de llevar a cabo porque era algo totalmente nuevo totalmente inesperado y que nadie preveía que iba a tener cuando empezó las consecuencias la rapidez de propagación que ha tenido pues Ezequiel Ruiz secretario de Política Municipal del Partido Socialista y vicepresidente de la Diputación de Huelva un placer como siempre en este verano haberte tenido con nosotros y haber analizado la actualidad de nuestra provincia que está siendo también un verano muy excepcional con muchísima actualidad cuando el verano es algo tranquilo desgraciadamente y por esta pandemia sobre todo pues seguiremos teniendo una actividad política y mediática pues muy muy importante espero que el verano vaya bien que nuestra provincia pues bueno no sufra los efectos de esta pandemia y que dé tiempo también a descansar un poquito ¿no Ezequiel? que también es importante ¿no? Sí, seguro que sí que da tiempo también para todo y esperemos pues que nuestra provincia sufra lo menos posibles los efectos de esta pandemia y el placer es mío una vez más estar aquí con vosotros con todos los televidentes y un poco transmitir que está haciendo el Partido Socialista que está haciendo la Diputación Provincial de Huelva en este momento excepcional Pues Ezequiel Ruiz muchísimas gracias y a ustedes como siempre muchísimas gracias por acompañarnos continúa la programación en Más TV Huelva así que sigan con nosotros muy buenas noches Más TV Huelva Más TV Huelva